En Porcha, Aguas Patagonia, presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. ¿Cómo está? Bienvenidos a nuestro espacio informativo a través de las pantallas del Canal 11 de Puerto Aysén, iniciando también otro mes informativo a través de este espacio noticioso, hora 22. Ya estamos a día primero de febrero de este año 2016. Bueno, comenzamos de inmediato a revisar informaciones que han sido preparadas por nuestro departamento de prensa. Bueno, continúa la búsqueda del joven guía turístico en sector de Río Leones. Familiares del joven denuncian falta de equipamiento y efectividad para enfrentar una acción de búsqueda principalmente por las condiciones que se presentan en el sector. Conversamos en el día de hoy con Eduardo Laibe, suegro del joven desaparecido, que nos entregó los detalles y entrevistas y gestiones que ha realizado en las últimas horas, principalmente en nuestra región de Aysén. Bueno, yo primero quisiera decirle a la comunidad icenina que Patricio Figueroa es un guía turístico de 32 años. Él es pareja de mi hija y de cual ellos tienen un hijo, mi precioso nieto de siete meses. Y debido a eso nosotros nos trasladamos inmediatamente a Guadal con mi familia y nos trasladamos con el centro de operaciones. Patricio tiene una legión de amigos, es lo que yo más me sorprendí porque hay una legión de amigos en Guadal que están trabajando, hay más de diez amigos de Aysén que estamos trabajando allá, establecimos como un centro de operaciones para poder hacer labores de coordinación. El tema principal es que hoy día yo me he reunido a las ocho de la mañana con el intendente y le he hecho ver de que las intenciones de la autoridad no se concretan en la realidad. Es el distanciamiento que existe entre la autoridad de la gente, en el sentido de que la buena disposición del intendente Calderón, en el sentido de levantar el teléfono y pedirle a la comandancia, al ejército, que mande una patrulla, que mande buzos tácticos para ayudarnos. Ese equipo llegó ayer a las nueve de la noche a Guadal y la primera reunión de trabajo que tuvimos con la gente vimos que el buzo táctico no puede meterse al agua porque él no tiene los medios adecuados. Entonces esto es como insólito. Todos sabemos de que en la región las aguas son heladas y que especialmente en el lugar donde van a ir, que es el lago Leone, las aguas están a tres grados sobre cero. De tal manera que si no se tiene equipo seco, equipo especialmente para la... no vale la pena pensar. Entonces estamos con cinco buzos profesionales del GOPE. Estamos a punto de subir en este minuto, si estamos subiendo por nuestros medios. Por nuestros medios estamos subiendo la patrulla del ejército con mil kilos de carga. Hay que ocupar, hay que ocupar, digamos, las lanchas rápidas que la empresa Terraluna tiene y que nosotros estamos ocupando todos los servicios del empresario francés. Aquí por los medios ha dicho que no hay ningún aporte, eso es absolutamente falso. Todo lo que nosotros hemos hecho en materia de salvataje, el uso de la lancha rápida, del Zodiac que está en su cuerpo, todo corresponde a Philippe Reuter que es el dueño y que es la empresa donde trabajaba. Por lo cual nosotros estamos desesperanzados porque hoy día nosotros queremos un helicóptero ahora. Y el intendente hizo todos los contactos, el ejército tiene dos helicópteros, un Puma que está en mantención en Rancagua y un otro helicóptero pequeño en Cochrane que tiene una capacidad de dos personas, que es un helicóptero de operaciones especiales, por decirlo así. No, no sirve. Llaman al coronel Ortiz, el que está subrogando al general, el coronel tiene su helicóptero, está en Palena con la posibilidad de que llegue hoy día. Entonces, eso es la realidad que nosotros nos encontramos de que y lo más grave es que hemos descubierto de que en una región con agua helada, con accidentes marítimos recurrentes, el grupo de fuerzas especiales es un grupo que está en una precariedad absoluta. Porque si nosotros le decimos a la gente a través de este medio, a través de la televisión, de que en este minuto tenemos buzos profesionales del GOPE y buzos profesionales del ejército y no pueden poner un pie en el agua porque no tienen el buetraje de uso adecuado. O sea, yo simplemente no lo entendería y ninguna persona lo entendería con tres grados, con un cierto grado de inteligencia. Esas son las cosas que nosotros nos vamos enfrentando diariamente. Nosotros nos hemos propuesto recuperar el cadáver de mi yerno y traerlo a Puerta Dicen para darle cristiana a su apultura. Y ahí cejaremos, nos buscaremos aquí los que están, son la familia de Patricio a través de su padre que es Fernando Fuente, están la infinidad de amigos que tiene Patricio que todos están colaborando, han dado colaboraciones pero extraordinarias. El Philip Router que es su patrón, todo el personal de Terra Luna que ha estado totalmente acongojado y a eso nos sumamos nosotros como familia. Así que esperamos de que en las próximas horas vaya calando fuerte. Yo le he explicado al intendente de cómo se produce lo que él levanta el teléfono y qué es lo que se produce en la realidad y él se ha dado cuenta de que las cosas son distintas y lo que él dispone por diferentes razones no se cumple a cabalidad. En Guadal no existe ningún, acá nosotros vamos y nos contactamos con el alcalde, con el gobernador a media plaza, vamos a Puerto Aguirre y nos encontramos con el delegado municipal o con el representante de la gobernación. Allá nadie, de tal manera que no se puede establecer ninguna coordinación con ninguna autoridad de gobierno. Entonces nosotros esto no solamente lo estamos haciendo por Patricio, porque yo vengo y llegué a las 12 de la noche, deben haber unos 4.000, 5.000 turistas tranquilos en Guadal. ¿Y cómo estamos preparados? Como cero. O sea, se produce, ni Dios lo que era, un accidente más grande. Entonces lo que nosotros estamos haciendo hoy día por Patricio es justamente por la población, por las ciencias de personas que se dedican al turismo en Guadal y ven que se pierde una persona y que llevamos del jueves, no sé ya ni sé a qué día estamos, llevamos 5 o 6 días y que necesitamos recuperar el cadáver para que podamos la familia y todas las personas que están preocupados, con una larga cadena de personas que están preocupadas, dejarlo en tranquilidad. Bueno, le contamos que continúa la alerta amarilla en toda la región de Aysén, por lo cual el encargado provincial de UNAMI pide tomar precauciones también cuando salga a algún lugar cercano, turístico, ¿no es cierto?, de camping, en fin, aquí en las cercanías de nuestra comuna, provincia y región de Aysén. Sí, la condición de la alerta amarilla es que se activa desde el incendio que afecta al cerro de Ibizaero en la ciudad de Coye y que se mantiene en la región de Aysén, en base a que sobre el 75% de los combatientes de la brigada de CONAF se encuentran aún trabajando en la extinción total del incendio del cerro de Ibizaero, así que el llamado a la comunidad a extremar las medidas de precaución y de autocuidado, principalmente en la salida a desparcimiento fuera de las ciudades, asociado al cuidado del manejo del fuego, las quemas controladas están todas restringidas en toda la región por la condición de alerta amarilla y la prohibición del uso del fuego que señaló CONAF, así que a la zona de desparcimiento que uno se traslade, tratar de, si se realiza el fuego, lo posible no realizarlo, poder apagarlo de la mejor manera posible. ¿La gente que llega a la orilla de las playas, por ejemplo? Sí, también, claro, recordar que al menos en gran parte de la provincia de Aysén, salvo en la comuna de Sin, en una de sus playas, está habilitada, todo el resto de las lagunas, lagos y playas no existe en la habilitación en nuestra provincia, así que a extremar también el cuidado con eso, el cuidado con el sol, para no tener inconvenientes. Bueno, personal técnico de CONAF, carabineros, todo el sistema de protección civil también puede dar aviso de que existan incumplimientos en lo que son las quemas, cualquier persona puede hacer el llamado al 130-130 de CONAF o a los fonos de emergencia también para que sea fiscalizado la situación. Como indicaba, si bien existen autorizaciones durante el año para las quemas, en este periodo están todas canceladas por la prohibición del uso del fuego por parte de CONAF. Y en la localidad de Puerto Cines, durante el fin de semana, se realizó esta fiesta ya tan popular dentro de la región y que toma renombre a nivel nacional, como es la fiesta del pescado frito. Allí estuvo también nuestro departamento de prensa y pasamos a revisar algunas de las notas realizadas en terreno. Sí, bueno, hemos tenido una larga agenda de trabajo junto al intendente regional. Partimos instalando el programa que va a apoyar a las mujeres temporeras en la comuna de Cisnes, que va a hacer el cuidado infantil de sus hijos mientras ellas trabajan. Luego estuvimos el día de ayer inaugurando también proyectos autogestionados del FOSI, visitando el recambio de luminaria, realmente una luminaria de excelente calidad. Hoy día poniendo la primera piedra del jardín infantil, una de las metas presidenciales que permite que desde la primera infancia nuestros niños, nuestros jóvenes vayan avanzando en materia de educación. Y hoy día participando de esta actividad tradicional de Cisnes, esta actividad que da cuenta de aspectos tan importantes de nuestra ciudadanía como la solidaridad, aspectos que tienen que ver con la convivencia, con la identidad cultural. Hoy día se va a lanzar la casa al agua. Esta casa va a ser entregada a un vecino que tiene precarias condiciones de vivienda y como vemos participa ya no solamente la comunidad cisnense, sino que se ha convertido en una fiesta regional, nacional y hasta internacional. Bueno, la verdad que muy contento y la verdad que ansioso de que esto resulte muy bien. Hoy día estamos comprobando que se ha incrementado absolutamente el número de los primeros visitantes de hoy día viernes, así que sin duda va a ser una linda fiesta. Nos hemos esforzado como comunidad, como municipalidad, como comisión, para que esto resulte de lo mejor posible. Ahora, alcalde, el hecho de ver tanta gente, de que se genere tanto movimiento en la economía, eso para ustedes nos imaginamos que también es importante, positivo. Y que ese es uno de los objetivos, junto con resaltar y rescatar el tema cultural, la tradición de la gente que pobló acá, que vino de Chiloé, la gente campera, que mezcla esas culturas. Y por cierto, aparte de eso, es de general dinamismo, perdón, en la economía local, por cierto, que cae muy bien y a la gente por eso queda enganchado también. Toda la gente hoy día decirle que es parte de esta fiesta. Ahora une también a la propia comunidad. Absolutamente, porque esto no es ideal y que nos vaya bien y la gente quiere su pueblo y lo valora. A dos llamados de emergencia acudió el Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad durante este fin de semana. Los detalles con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Luis Martínez. Bueno, el día, en la madrugada del domingo, tuvimos dos emergencias bastante seguidas. Una en el camino al blanco, en el ingreso, una camioneta, nos avisaron a través del sistema del ABC, que se quemaba, la verdad, con riesgo de propagación de unas viviendas. Se concubrió con una unidad y se hizo el control del incendio, que justamente dañó el vehículo en un 100%. Posterior a eso, una vez que retiramos la unidad de esto, recibimos una alarma en la guardia del regimiento, en que nos indicaban que había un fuego en entretecho y se debió a que un recalamiento de un ducto de humo, el cual también fue controlado por personal del ejército y posteriormente el confinamiento lo hizo bomberos. ¿Tiene origen de ambas? No tengo una en el ducto y la otra se investiga, porque la verdad la camioneta estaba sola, sin chofer, y el incendio comenzó en la carrocería. Y como es habitual el día lunes, revisamos también el deporte a través de las pantallas del Canal 11 de Puerto Aysén. Todos los lunes, en nuestro informativo Hora 22, Deportes, entrevistas, notas de la actividad deportiva de Aysén. Deportes, todos los lunes, en nuestro informativo Hora 22, en Canal 11, TV Aysén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información deportiva a través de nuestro noticiero Hora 22, como cada día lunes, la información del deporte local y regional. Bueno, nosotros nos centramos en cubrir parte de las actividades, una importante, estuvimos primero en la inauguración y luego también en el desarrollo de parte de las actividades, bien digo, del 11º Campeonato Nacional de Rayuela Tejoplano. Y paradójicamente nos dedicamos justamente a cubrir, echamos de menos en la inauguración y en el desarrollo en donde nosotros tuvimos la falta de otros medios de comunicación. Estamos hablando de un nacional de Rayuela. Y paradójicamente también digo lo mismo, nosotros tuvimos el compromiso ahí de, como una vez más, estar junto a los amigos de la Rayuela Tejoplano. Es por eso que me parece bastante, la verdad, curioso, la molestia que nos hizo presente el presidente de esta asociación local, don Miguel Uribe, en torno a lo que fue la declaración de una entrevistada, ustedes van a ver ahí también imágenes y entrevistas. Estamos hablando de un nacional de Rayuela. Obviamente que no, un nacional no, a todo el mundo va a dejar tranquilo. Nosotros también nos debemos justamente a atender a cada gente que quiera exponer a través de nuestro medio de comunicación, algún sentimiento, alguna molestia, alguna inquietud, y es lo que hicimos. Y el presidente obviamente que tiene su réplica, pero la réplica no es ser presente cuando usted quiera. La réplica es cuando nos coordinemos, cuando usted tenga el tiempo y nosotros tengamos el tiempo también de ir a cubrir. Sin duda que si usted quiere algún registro de lo que es esa nota, que a usted le contaron que fue así, la puede bajar. Pero la verdad es que nosotros queremos dejar una cosa bien clara. Yo en lo personal asumo lo que voy a decir. Nosotros tenemos todas las buenas intenciones como medio de comunicación y sobre todo ir a cubrir parte de un evento deportivo que es un nacional de Rayuela. Hicimos lo que nosotros pudimos hasta ahí. Sabemos que, por ejemplo, hoy día no tenemos los resultados de ese campeonato nacional. O sea, ya estamos hablando ahí de una falta directa comunicacionalmente. Porque ¿dónde hubo una página que existió el nacional de Rayuela de Tejo Plano acá en la región de Aysén y puntualmente en Puerto Aysén? Así que yo quiero que arreglemos la carga, arreglemos las cosas, conversemos. Se presenta en su momento, usted va a tener en su momento también de la réplica. Pero quiero que también ponga todo en la balanza. Obviamente que es un nacional de Rayuela donde van a haber cosas muy positivas como nosotros las destacamos. La verdad es que nos pareció bastante importante ver por primera vez en un nacional un campeonato donde se involucraba la mujer. ¡Qué bien! Por eso. Y lo destacaban en algunas entrevistas. No todas las entrevistas y las respuestas y no todas las inquietudes fueron malas, señor presidente. Hubo muy buenas noticias también y hubo muy buen comentario de este nacional. Pero por supuesto que no todo tiene que ser perfecto. Así que si usted quiere entregar información a la Federación de Rayuela Tejoplano de Chile, o de Rayuela, digamos, de Chile, hágalo. Nosotros no tenemos ningún problema. Pero primero también seamos un poco agradecidos. Nosotros nos andamos pidiendo siempre que nos agradezca. Pero seamos un poco también un poco tolerantes. Como medio de comunicación nosotros estuvimos hasta donde pudimos estar en ese nacional. También le quiero comentar que yo tuve comentario, me hicieron llegar comentarios de manera personal. Algunos ex seleccionados o digamos que estuvieron en la preselección donde hubo mucha molestia por el tema del manejo. Esa cosa no salió. Esa cosa un día la podemos conversar igual. Pero lo único que le digo, señor presidente, o a los dirigentes de la Rayuela y a los dirigentes del deporte, nosotros como medio de comunicación y bien le conto a mucha gente, este canal tiene sobre 15 años y no nos digan que no hemos tenido que o hemos estado en lugares donde nosotros no han estado cubriendo actividades tan importantes como esta. Así que yo quiero aterrizar el tema. Quiero que seamos todos consecuentes en lo que hacemos. La verdad es que yo puedo entender realmente la preocupación de un comentario que se hizo por parte de una entrevistada. Yo quiero entender al presidente pero también que entienda hasta donde llega la labor nuestra. Señor presidente, yo lo único que quiero con los televidentes de nuestro canal, la gente que está atenta los días lunes a este espacio de deporte, que disfrutemos de las imágenes y de las notas que pudimos cubrir justamente en este nacional. Bueno, la verdad las cosas que nos sentimos muy gratos de estar acá en Aysén, esta ciudad muy bonita, paisaje todo, la hospitalidad que nos han dado, muy buena comida, los recintos, una organización, se nota una organización con alto empuje de parte de mi colega presidente de la asociación Aysén y todo, hasta esta fecha se ha realizado todo bien. A ver, Valdía es pionero del tema de las mujeres, nosotros partimos con mujeres. Desde ahí se ha ido instalando y ya se hizo ley que toda la rayura tenga que tener mujeres. Así que eso, nosotros damos fe, que nosotros somos los pioneros que partimos con las mujeres. Además tenemos una escuela de rayuelas en Valdía, para niños de 12 a 18 años. Sí, súper bien, no tengo nada que decir. ¿Cuánto tiempo jugando rayuelas? Como más de 20 años. ¿Más de 20 años? ¿Qué le ha parecido que hoy día la mujer también se incorpore en los nacionales? ¿Qué tiempo? Eso es lo que tenía que haber sido, ¿qué tiempo? Porque antes era muy machista los hombres, así que no permitían las mujeres. ¿Hay una apertura mucho mayor? Sí, pues, mucho mayor. ¿La acompañan otras compañeras? Sí, tres más, dos más. ¿Cómo la deuda está aquí? Si hemos ganado dos partidos y hemos perdido dos. ¿Qué le ha parecido la organización, la estadía, el entorno? Sí, está bueno. Muy bien, seguimos con las damas de este nacional. Usted es de Los Ángeles. ¿Su nombre cuál es? Frecia Torres Pinosa. ¿Cuál es su cargo, señora Frecia? Yo vengo como jugadora de 10. Muy bien. Bueno, ¿qué le ha parecido este campeonato? ¿Qué le ha parecido la invitación a la región? Ya llevamos quinto lugar ganado. Muy bien. Oiga, ¿qué le ha parecido todo el entorno, todo el campeonato? Muy bien, bien ganado, bien jugado. Muy bien. Oiga, ¿la atención cómo ha estado? Mire, el Basile es más o menos. ¿No ha estado como ustedes querían? No, no está como nosotros pensamos tenerlo. No hay agua caliente, hay... Basile, francamente, hay araña, hay té todo. Ya, oiga, usted, bueno, me imagino que han hecho presente a los dirigentes de esta... Ahora vamos a hacer reunión entre todas. Ok. Como mujeres, entre todas las mujeres y todo. A ver, ¿no todo ha estado bien? No, no ha estado bien. ¿Pasar el reporte al nadie? Ahora vamos a ir a reunión. ¿Ya? Hasta luego. Mire, yo primera vez que participo en este nacional y la verdad las cosas que me he encontrado impresionado, lo bonito que es el Deporte de la Rayola, la inauguración, los organizadores, muy bien y lo ha pasado bien, gracias a Dios. ¿Con quién lo acompaña? ¿Algún familiar? No, no, venimos independientes, así que mis señores y mi hija quedan en casa. Así que desde ya le mando un saludo. Muy bien. Bueno, voy a poner una página para que lo vean allá. Así que disfrutar este campeonato como que sea. Ojalá Dios quiera, sí, eso es lo más lindo, disfrutarlo y pasarlo bien. Bien, ahí teníamos un extenso trabajo de recopilación entonces, con imágenes, con entrevistas. Bueno, lo decíamos, destacar sin duda lo que tiene que ver con esta participación de la mujer. Qué bien que el género femenino también tome importancia. Una de las entrevistas lo decía, hace mucho tiempo que debió haber pasado esto, que la mujer esté involucrada. O sea, nos vamos afando del machismo absoluto que existía justamente, no solamente en la Rayola, en muchos deportes. De hecho, hay algunos todavía que mantienen justamente esta situación que hoy día es mal mirada. La mujer puede proyectarse en cualquier actividad deportiva y eso fue lo positivo que dejó justamente este nacional. También coloquemos las cosas positivas a la balanza. Eso es lo que hay que hacer para desarrollarse. Hablamos de que es un nacional de Rayola Tejoplano. En cuanto a la organización, les quiero comentar que hubo muy, muy buenos comentarios, más allá de ese detalle de la señora que reclamaba justamente por el agua. Y esa aplicación nos la dio directamente el presidente en el desarrollo de la actividad. Pero por supuesto que nosotros esperábamos que no haya una molestia mayor. Nosotros hacemos la pega, como les decíamos, hasta donde tenemos que hacerla. Así que ojalá que estas cosas sirvan. Solamente fue una cosa puntal. Pero la verdad que también, señor presidente, a nosotros nos odio mucho que usted tenga una molestia que es innecesaria, que una molestia también que conversando se pueda hacer. Por ejemplo, también, digamos si faltó difusión para este evento deportivo, claramente que faltó difusión. Y nosotros, aún con esa falta de difusión, tuvimos la oportunidad de estar ahí y nos vamos a seguir acompañando mientras se pueda. Pero sí, por supuesto, hay que delinear los temas. Hay que delinear las responsabilidades que tiene cada cual aquí en este tema. Así que yo le deseo mucho éxito, que sigan trabajando. Los felicito por este tremendo campeonato nacional de Rayuela Tejoplano. Pero sí, colocar todas las cosas en la balanza, que es muy importante. Y no solamente para los dirigentes de la Rayuela, en este caso, para todos los dirigentes deportivos y para todos los deportistas. Siempre es bueno colocar todo en la balanza. Hay cosas positivas, cosas negativas. Por eso, de repente, este tipo de deporte, donde hay antagonía, tiene estas cosas. Tiene de todo un poco y tiene otros ingredientes más, y ustedes lo saben. Gracias por la sintonía de este día en nuestra entrega del deporte, del ámbito local y regional, a través de nuestro noticiero Hora 22. Nos reencontramos el próximo lunes para volver a vivir toda la información del ámbito, o parte de la información del ámbito local y regional en el deporte. Que estén muy bien.